¡Ey! ¡Ey! ¡Fírmalo! ¡Fírmalo! ¡Ey! ¡Por favor, déjenos estar grabando! ¡Vá! ¡Vá! ¡Alejandra, ya ven para acá! ¡Mi Dios! ¡Ya, espérate! ¡Ja! ¡Ya está! Préstame tu teléfono Para marcarle a mi papá Cálmate Mi hermanita Préstame tu teléfono Necesito marcarle a mi papá Ya, cálmate, vente Ahorita a mi papá le va a dar ¿Por qué a mí? Si yo no estoy haciendo nada